Pues yo estaba recostada en la cama de mi mamá, la fui a visitar, pues en ese tiempo ella estaba rentando en una vecindad y yo fui unos días a visitarla, pero ella se fue, se salió temprano, yo creo que se fue al mercado, es que ya tiene muchos años chicos, entonces dejó la puerta entreabierta, pero de esas puertas que abres y se escucha así como rechina, ¿no? porque no tenía este aceite. Y yo me quedé viendo hacia el techo pues pensando tonterías, entonces este, pues escucha como abren lentamente la puerta porque estaba entreabierta y se mete un señor, pero yo pensé que era su amigo, no, ni siquiera me espanté, no sentí nada, ni mucho menos, yo dije pues entra muy en confianza el señor, ¿no? ha de ser su amigo. Y yo dije pues ahorita va a preguntar y se va a salir, ¿no? porque pues ella estaba viviendo en una vecindad, entonces este, había más gente en esa vecindad, no sentí miedo, no sé por qué. Y este, pero el señor se, sentí que se me quedó viendo porque se, se paró el, la piecera de mi, de la cama, y este, y yo dije pues ahorita me voy a preguntar con mi mamá, ¿no? ¿qué onda? Este, es que miren era un cuartito muy chiquito, ni siquiera tenía cocina, era un cuartito donde nada más cabía una camita y así, ¿no? Entonces este, no, no me dio miedo, pero sí sentí que muy confianzudo se metió el señor. El señor estaba vestido con un pantalón de mezclilla, con una playera blanca, ahí tenía una marca, no voy a decir de cuál marca, por cierto, con una gorra blanca, este, de esas que usan, la verdad, miren, de los que usan los albañiles. Estaba vestido tal cual, como un albañil, y el señor era gordito, pero era de tez así güero. Pero cuando lo veo a los ojos, me doy cuenta que no, que no era un señor cualquiera, me di cuenta que era el demonio. ¿Por qué? ¿Por qué me di cuenta? Porque tenía sus ojos así como, pues como un color así, ay, como color miel, pero se le vea mucha maldad. O sea, cuando lo veo a los ojos, me transmitió toda la maldad. Y ya ven que yo siempre he tenido el don de la evidencia y todo, ¿no?, lo que me transmiten. Entonces yo dije, este es, no, yo cuando lo vi sentí un escalofrío. Pero yo estaba recostada en la cama, hoy, así bien a todo dar, ¿no?, y con mi brazo fuera del colchón, así, volando. Y cuando lo veo, o sea, hacia los ojos, pues luego, luego me, o sea, por, por lo que me transmitió su mirada, ¿no?, o sea, lo que él transmite. El demonio, tú lo vas a reconocer, bueno, para los que no lo han visto, pero cuando lo vean, no me lo ves a los ojos y vas a ver quién es el demonio. Él no se necesita presentaciones, mucho menos, porque lo que te va a transmitir va a ser algo horrible. Y te vas a dar cuenta que es el demonio. Y yo he visto seres de otro, o sea, otros seres del bajo astral, pero no me han transmitido lo que él, solamente el demonio tú puede transmitir. Bueno, entonces, este, me quedé así, y él, él no me hablaba, nada más, este, de la nada empieza a reírse. Pero no era su carcajada como en las películas de ja, 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 y como eco, no. Era una, una carcajada conforme a su cuerpo, porque, pues, el diablo puede tomar el cuerpo de un niño, puede tomar el cuerpo de una joven, de, de lo que quiera. Porque tienen el poder ellos, así como los seres del, de, los seres de luz pueden hacer eso como los seres del bajo astral, porque tienen el poder. Y este señor, bueno, el diablo agarró el cuerpo de este señor. Entonces, sí me acuerdo mucho de las facciones del señor y todo eso, ¿no? No, pero le vi a los ojos y dije, este es el demonio. Bueno, entonces él empieza a carcajearse. Yo ni hablé, ni le dije nada, dije, no, que lo vas a, no quieres nada, o sea, no. Y yo nada más lo que hice, pues, me acurruqué mal, ¿no?, en la cama. Y que me empieza, que se empieza a reír, dice, ja, 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 empieza a reír. Y me dice, dile a tu Dios el techo, que te ayude, mira cómo estás. Cabe señalar que en ese tiempo, pues, yo andaba bien metida en el alcohol, andaba bien metida en el cigarro. En las drogas, no mucho, sí, porque, o sea, yo sí, les digo que yo sí probé las drogas, pero no a ese grado de, por las drogas me caí, no. No es cierto. Entonces, este, era más el alcohol, yo fui más alcohólica y más de cigarro. Entonces, este, pues, obviamente, cuando una mujer toma mucho, pues, te da la depresión por el alcohol, de tanto alcohol, pues, te deprimes. En vez de que te levante el alcohol, el alcohol te tumba, cualquiera, cualquiera nos tumba, ¿no? Y él me decía, este, dile a tu Dios el techo, es tu Dios, es tu Dios el techo, ¿verdad? Y se empezaba a burlar. Y yo entre mí dije, ¿qué razón tiene este desgraciado? No, la verdad, ¿eh? Yo, porque me estaba dando donde más me dolía, porque dije, pues, en ese tiempo, pues, yo no tenía un porqué en la vida. Yo no tenía un para cuándo. Yo nada más, mi vida era tomar, era ganar dinero, era, este, pues, no sé. O sea, la vida muy, era como muy, este, nada espiritual. Y realmente, pues, aquí en la vida estamos para que nos nivelemos en ambas, ¿no? Porque, pues, también hay materia que tenemos que alimentar el cuerpo, tenemos que alimentarlo, lo tenemos que vestir y tenemos que trabajar. No estoy diciendo lo contrario. Pero yo me enfocaba mucho en tomar, en, o sea, me estaba dando en la torre por, a través del alcohol. Y yo siempre, pues, dije, pues, yo quiero vivir bonito, porque incluso yo veía personas que iban a templos, que iban a congregaciones y se les veía la paz en su cara. De alguna forma estaban buscando a Dios y de alguna forma lo estaban encontrando, ¿no? A su modo, ellos lo encontraron. Y, pues, se les ve la, cuando una persona está bien espiritualmente alimentándose, se le reflejan los ojos. Dense cuenta. Entonces, este, pues, nosotros no, o sea, les digo, aunque se enoje mi raza, pues, nunca nos inculcaron nada de eso. O sea, ahí en mi casa, pues, nada más eran golpes, agresiones. Entonces, era una familia disfuncional, como ya se los he repetido mil veces, y no había nada de eso. Nada de alimentación espiritual. No existe en la familia, en mi familia. Entonces, pues, se me aparece ser del bajo astral, pero se me aparece en esta realidad. Esto no fue ningún viaje astral, ni mucho menos. No, 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 no. Entonces, pero yo lo que me llamó la atención, que ahora recuerdo esto, es de que el demonio me hacía burla de algo que era realidad, de algo que era verdad, de que, pues, yo realmente, yo no tenía, no estaba, este, cerca de mi Creador. O sea, yo todavía no estaba en ese camino. Y entonces, mi vida era muy, muy desdichada. A comparación de ahora, no, ahora estoy en la gloria, ¿no? Ahora, en todos los aspectos de la gloria, porque ya me acerqué a mi padre, a mi madre, a Jesús. Este, ya me acerqué a los seres de luz. Este, y ahora, pues, mi vida es una gloria, es una maravilla, ¿no? Este, pero me refiero que, yo tenía coraje con el demonio, porque él se burló de mí, pero él tenía razón, y yo sentía impotencia. Y yo, y yo, mi pensamiento, yo dije, pero algún día yo me voy a burlar de ti. O sea, yo, yo, en mi pensamiento, yo le dije al demonio, algún día yo me voy a burlar de ti, porque yo sé que voy a encontrar a mi padre. ¿Y cómo fue? Llegó mi momento y los encontré, ¿no? Entonces, yo aquí a lo que voy es que, pues, se está hablando mucho del 31 de octubre, de que esa fecha, pues, es conmemorativa, porque, pues, muchas personas hacen misas negras, ofrendas, matan gente, hacen ofrendas, y para obtener poder, ¿no? Entonces, este, a mí en ningún momento, cuando se me apareció el demonio, en ningún momento me dijo, si tú me sigues a mí, yo te prometo requienzas, te prometo fama, te prometo todo, porque es lo que buscan esas personas, ¿no? Buscan fama, buscan dinero, buscan todas esas cosas. A mí nunca me, nunca me propuso nada de eso el demonio, y miren que estuvo buen rato ahí conmigo, ¿eh? Este, pero nada más estaba burlando de mí. Entonces, a mí nunca me propuso, ni yo le pedí, ni yo le pedí nada. Este, lo que sí, sentí mucha impotencia y coraje, pero yo le, yo lo prometí, ahí cuando él estaba, le prometí que jamás se volvería a reír de mí. Y miren eso, Echa, que bendito sea Dios, tengo a mi padre, Jesús siempre me acompaña, cuando hago los videos, no todos los videos, ¿no? Pero cuando hay videos muy espirituales, le digo, échame la mano, Jesús. Pero ahora digo, no es que me venga del diablo, ¿no? Porque él estuvo en su momento, estuvo en su verdad, o sea, él estuvo en su, él se me apareció porque tenía que aparecerse, o sea, era el momento de hacerme ver las cosas, ¿no? Entonces, yo pienso, porque muchas personas dicen, no, es que el diablo no me deja, y el diablo quiere mi alma, porque hiciste un pacto con él, tú se lo pediste. Entonces, Dios nos hizo, en el libre albedrío, nosotros tenemos la decisión de qué camino tomar, ¿te das cuenta? Entonces, todas esas personas que dicen, no, pero es que hay un ser del bajo astral que no me deja en paz, yo les digo, en serio, a mí no me van a cuentear, ni me van a decir nada de eso, porque realmente nosotros tenemos el libre albedrío de decidir, de decidir a quién seguir, al blanco o al negro, ¿no? Ahorita yo voy a manejar así mi, o bueno, a ver ahorita cómo le pongo el nombre, porque no podemos hablar muchas cosas así fuertes en YouTube, pero yo les puedo decir que al diablo a mí no me obligó a nada, pero si yo hubiera tenido esa ambición, esa necesidad de poder y de fama y que esto y que el otro, pues yo le hubiera dicho en ese momento, bueno, yo quiero seguirte a ti, dime qué hago, este, y esto y que el otro, y el diablo, pues siempre lo que pide son sacrificios humanos, o sea, que tú cometas cada tontería. Entonces, pues yo lo que les invito a ustedes, que todos tenemos el libre albedrío, y de que realmente, pues no se dejen llevar por los seres del bajo astral, no es que se dejen llevar, más bien no se dejen llevar por su ambición, chicos, ustedes, ustedes no se dejen llevar, todos quisiéramos mucho dinero, todos quisiéramos grandes viajes, todos quisiéramos casas, no sé, tener mucho dinero, pero no de esa forma, chicos, porque se meten, no saben qué lío se mete. Entonces, este, lo más bonito es vivir en paz, aunque no tengas mucho para comer, aunque no tengas mucha ropa, no importa, pero créeme que lo que importa aquí es que vivas tú en paz, con tu conciencia, con tu alma, con tu espíritu, con tu familia. Este, el poder, la ambición, eso qué, eso cuando te mueres no te lo vas a llevar, pero lo que sí te vas a llevar es todo lo malo que hiciste. Gracias a esa ambición que tienes, sí te lo vas a llevar y no vas a poder descansar. Ya lo he dicho muchas veces, el por qué no descansa un alma, ¿no? Entonces, pues, yo les digo a los chicos, ¿no? Ay, es que un ser me aconsejó, no, mi amor, no me vas a poder cuentear a mí, más que soy bruja, soy clarividente, a mí no me vas a poder cuentear. Este, yo, yo porque ya tuve, ya la viví con el diablo, a mí no me hizo ninguna proposición y yo le pedí nada. Pero si en dado caso, bueno, a los que dijeron o los que dicen que es él el que les dice esto, es porque ustedes le piden favores y es porque ustedes lo convocan y ustedes están metidos en la ouija y es por muchas cosas que a ustedes les pasan cosas. Aquí en la casa, sí, se me caen cosas, vienen seres, seres de todo tipo, pero más bien en almas que no pueden descansar. Aquí vienen, aquí en su pobre casa. Aquí está intestado, ¿eh? Aquí está intestado. Pero igual, así como les estoy platicando a ustedes, con ellos me pongo a hablar. A ver qué pasó, por qué estás así. Nada más haz esto y esto y esto. Para que puedas seguir avanzando y acercarte más a nuestro padre, ¿no? Porque muchos dicen, no, pues es que ya me morí, ya me quiero ir a la luz, sí, pero pues no puedes ir porque tienes esto pendiente y esto y esto. Entonces no es fácil. Mucha gente piensa que porque ya se murió, ya se va al cielo. ¿No es cierto? Pero ahorita, bueno, el punto es de que les digo que realmente uno tiene libre albedrío y uno decide, uno decide qué es lo que quiere y si uno decide invocar a los seres del bajo astral o a los seres de luz, yo siempre les he dicho, invoquen a los seres de luz. Es mucho más bonito, mejor. Y realmente, pues tu alma lo que necesita es alimento, pero de energía positiva, no de energía negativa, porque pues las consecuencias son muy graves. Bueno, me despido, chicos. Solo quise hacerles este video porque pues se acerca Halloween, se acercan los fieles difuntos y uno tiene libre albedrío. Uno cuando, por ejemplo, ahora el 31 de octubre, dicen que si uno les pone dulces, da dulces, que uno de alguna forma está invocando a sus seres. No es cierto. Yo he regalado dulces, he regalado monedas a los niños que van disfrazados y yo se los doy con el corazón y siempre con la mente de que es una tradición. Para mí es bonita, pero supuestamente detrás de esa tradición hay misas negras y esto que el otro. Este, obviamente mucha gente no sabe qué hay detrás, ¿no? Pero la gente, la mayoría lo hace para cotorreo porque es bonito ver un niño disfrazado, es bonito. Este, pero ya depende cómo lo tomes tú. Ya cada cabeza es un mundo y yo respeto las creencias de los demás, pero yo sí les digo que pues yo sí, este, tengo a mi padre en mi corazón, tengo a mi hermano Jesús, mi madre santísima, y pues obviamente yo si llego a dar una moneda en esos días, un dulce, no es que yo esté conmemorando una misa negra, porque yo ni tierra tengo en ese velorio, como dicen, ni me interesa eso. Yo simplemente, pues los niños van muy contentos a pedir sus dulces, pero yo siempre los bendigo y los envuelvo con la luz rosa que es la más poderosa y que los proteja Dios, y este, pero yo nunca pienso en eso, en lo que hay supuestamente detrás, ¿no? Y eso pues que se quede con los seres, con las personas que están haciendo eso, pues que se quede, ¿no? No todos tenemos que pagar por algo que no, que no, este, pues no sé, aquí se va a abrir un, este, una, ¿cómo se dice? Una, muchas opiniones, pero mi opinión es esa. Realmente yo sí he dado dinero y dulces, y no por eso estoy conmemorando ni alabando, ¿no? Porque por supuesto que no, Dios es vida y no es muerte. Dios es vida y yo ya estoy en este, en este lado de la vida. Mira, ya no estoy en ese lado donde el diablo se burló de mí y ahora no es que me venga del demonio, porque la venganza no es buena, pero simplemente el demonio ya vio que yo ya soy bien y ya él ya no se va a burlar nunca más de mí. Él ya no se va a burlar de que el techo es mi Dios. Él ahora sabe que Dios, mi Creador, realmente es al que yo venero, a mi hermano Jesús y a mi Madre Santísima. Y pues nada más, y pues yo los invito a que en vez de andar haciendo tonterías, este, porque el alma no les, no se, no va a descansar, chicos, su alma. Los que andan ahí haciendo cosas con los seres del bajo astral, no van a descansar durante no sé cuánto tiempo, pero van a sufrir mucho, mucho. Entonces evítense esa bronca y mejor hagan pactos con ellos, con los seres de luz. Les conviene, 100%. Me voy, pues les mando la luz rosa, la más poderosa, que es el amor de mi Padre. Y pues sí, hagan sus fiestas, su Halloween. Aquí en México vienen los fieles difuntos. Les ofrecemos, les hacemos ofrendas, pero siempre que aquí en este intercambio de ofrendas, pues siempre está nuestro seres de luz, no los seres del bajo astral, porque no los aceptamos. Siempre están los seres de luz y ellos son los que emanan aquí y que están en todas partes. Y pues les mando muchos ángeles a todos, a todos. Ángeles, 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 a todos a sus casas, adentro y fuera de sus casas para que los protejan de los seres del bajo astral. Pero ustedes también tienen que chambearle, tienen que hacerlo también y no ir con esa mentalidad, ¿no? De que ese día sí realmente uno invoca. Ya depende de ti si quieres invocar y quieres hacer pactos con ellos. Me voy, mis amores, los quiero mucho. Dios me los bendiga y pues hasta aquí mi video. Bueno, y pues suscríbanse a su canal. Si les gustó el video, dejen su like. Suscríbanse a su canal de Susisinos entre dos mundos y los quiero mucho, 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 mucho. Adiós. Suscríbanse a su canal de Susisinos entre dos mundos